Creo que me gradué en el año 2012, 2011, ya no recuerdo, fue un poco de tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, estudié periodismo ya en la ciudad de Maracaibo. ¿Cuántos años tienes? 31 actualmente. Ok. Sí. Vivo aquí en Estados Unidos hace ya 5 años, si no me equivoco, se está con el sexto. Y, bueno, la oportunidad se me dio, nuevamente, hace como 6, 7 años atrás, de emigrar a ese CAP, porque, bueno, mi tía vive aquí, ella vino ya hace como 11, 12 años. Y, bueno, como muchos saben, la situación en Venezuela está bastante complicada, muchos tuvimos que emigrar por diferentes causas. Mi situación fue un poquito particular también, porque viste que por ser periodista, pues estaba un poco envuelto también en el mundo de la política, ¿no? Hasta cierto punto. Y eso me dejó consecuencias. Yo viví también de primera mano con muchos otros, pues, represión y una situación bastante complicada, ¿no? Bastante, bastante mía, no voy a negarlo. Y, bueno, el plan de emigrar de Venezuela estuvo ahí desde hace bastante, pero la oportunidad, pues, se me dio, fue de emigrar hacia acá. Y, bueno, tan pronto como vi la oportunidad, pues, la tomé. Estaba también, entre otras opciones, ir a Argentina, ir a Chile, pero, claro, lo que le dijeron a Estados Unidos, pues, de una vez pensé, sí, creo que para allá es mucho mejor. Porque, como una vez escuché por ahí, es mejor estar como que sufriendo, entre comillas, ¿no? En un país de primer mundo que en uno de terceros. Entonces, sí, vamos a asumir el reto y, pues, nada, y se pasa por todo el proceso del visado y para eventualmente comenzar el proceso de asilo político aquí en Estados Unidos. Sobre eso también hay, pues, algunas historias, ¿no? Bastante peculiares. ¿Cómo, es lo que te iba a preguntar, cómo accedes a ese permiso? ¿Tiene que ver con la nacionalidad, con los problemas que estás pasando en tu país? ¿Cómo aplicas a ese tipo de, pues, de privilegios en Estados Unidos? Bueno, primero voy a echarle un cuento sobre la visa, porque ya que estamos en esa temática de conversar y todo eso, ¿no? Tengo como un chiste así medio interno, o sea, conmigo mismo, ¿no? Que si no es difícil, no es conmigo. Entonces, pues, a lo largo de la vida, pues, siempre me ha tocado, pues, asumir retos o circunstancias que a veces son un poco complicadas, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, yo nací en un pueblo relativamente pequeño, pues, por lo tanto, mi familia, especialmente mi mamá, es muy de, un poco lenta, vamos a decirlo así, ¿no? Para hacer ciertas cosas. Entonces, este, cuando estábamos en el proceso de visado, pues, primero ella, pues, quería tirar la toalla, ¿no? Porque a veces faltaban que hicimos papeles, una cuestión así, y el proceso se hacía en otras ciudades, en la capital, en Caracas. Entonces, fue primero el reto de tener que yo jalar a mi madre para que fuera, para, tipo, llevarla, ¿no? Por todo eso. Y, pues, casualmente, como ya yo tenía 25 años en ese momento, a mí me tocaba solicitar al visado, pues, como un individuo, no como familia. O sea, como si yo fuera otra familia. Entonces, pues, me dividieron, igual con mi esposo ya en ese momento. Pero ya la colocaron dentro de mi grupo de familia, ¿no? O sea, con mi mamá, mi hermana y su esposo, ¿no? Ahí, pues, por causas de la vida, abren una taquilla para mí solo, para pasarme a mí, porque, no sé, no había Nicola, pero decidieron pasarme a mí solo con otro oficial. Y, bueno, ahí me preguntan, ajá, pero tú, ¿vas con quién? No, entonces yo le explico toda la situación que me vivieron y ahí le piden a mi esposa que venga conmigo, porque éramos como otra familia aparte, ¿no? Bueno, y casualidad, a mi mamá y a mi hermana y a su esposo le negaron la visa y a mí, como con mi esposa, si no, las aprobaron, ¿no? Pero esta visa era de turista. De turista, sí, eso es lo primero que tenías que sacar. El primer paso era esa, sacar la visa de turista. A mí sí me pareció raro, porque dentro del proceso siempre te piden las huellas, ¿no? Y a mi esposa nunca le pidieron las huellas. Y ya yéndonos de la embajada, pues, yo le digo, no, vamos a preguntar, porque me parece raro, no vaya a ser que después nos dé algún problema. Total, nos hicieron subir todo otra vez, pasar por todo el protocolo. Y una vez ayer dijeron, no, esto nunca le pasa a nadie. Pero bueno, aparentemente la otra oficial del otro lado había colocado las huellas de mi hermana como si fueran las de mi esposa. Entonces ahí como que supuestamente borraron la información y lo colocaron y todo, ¿no? Y se arregló, pero la gente como está un poco apenada, porque eso nunca ha pasado. Entonces son el tipo de cosas que siempre me pasan a mí. Por suerte ya ellos se están pendientes, ¿no? Entonces, bueno, el día, ya yéndonos, o sea, un año después más o menos, el día que nos toque llegar aquí, pues pasamos por inmigración y pasa la cuestión que mi esposa va a colocar las huellas y no coinciden. Y entonces imagínate, ya habíamos pasado todo el proceso de guisada y todo, estábamos a punto de entrar y estaba la... Viajaron en avión y ya estaban en qué ciudad, por qué ciudad entraron. Miami. Miami, ok. Estábamos en inmigración ya, entonces imagínate, hemos hecho tanto para, como dicen a veces, tanto nadar para morir acá en la orilla, ¿no? Y entonces, bueno, nos pasan a otro lado. No era el cuartico, aquel cuartico famoso, yo no sé si en México lo conocen también, un cuartico que cuando pasas por inmigración, no venga para acá y allá lo tienen unas horas y le preguntan cosas para ver si se va a quedar. No era eso, era una cosa un poco más abierta. Entonces ahí pasa otro oficial y le pregunta a mi esposo, pues cuál era la situación. Y sabes que uno siempre tiene que tener mucha calma, ¿no? Estar muy seguro de lo que va a decir y mucho al punto. Y claro, ya no tenía mucha experiencia en eso, pero lo hizo bastante bien y le explicó y con todo eso que fue en inglés todo también, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos saber inglés, pero no es lo mismo saber inglés en Venezuela que ya tenerlo como diario. Bueno, la oficial entendió, me pareció raro. De repente, no sé, no sé si es algo común, pero se hizo entender en pocas palabras y, bueno, pasamos, ¿no? Entonces la primera fase, bueno, completada, ya estábamos aquí adentro, legales, todo lo demás. Ahora, aparte del asilo, pues... ¿Y qué les dijo el oficial? O sea, no coincidieron. Entonces, tu esposa le explicó que allá se habían equivocado, que había habido como un error, porque le habían confundido con las huellas de tu hermana y todo. ¿Él ahí qué hizo? O sea, dijo como, bueno, o corroboró o algo. Sí, él como que revisó. Yo creo que ambas huellas estaban todavía en el sistema. Para mí que no borraron completamente las primeras, no sé por qué. De hecho, cuando estábamos en la bajada aquella vez, tuvieron que llamar al personal de IT para que revisara, ¿no? Para que hiciera alguna cosa, porque el oficial no sabía exactamente cuál era el proceso para borrar las otras huellas. Pero sí, me imagino que corroboró, vio que sí tenía sentido, que vea dos huellas. Y estaban todavía en el sistema las de mi hermana. Y bueno, nos van a pasar al final.